Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron el título del video de hoy, yo les traigo un haul. Así que señores, sin más estilación, vamos a empezar. Bueno señores, y yo les soy sincera, esto, aquí hay un cúmulo de productos que les digo, estaba loca por hacer este haul porque quiero ordenarlos, quiero arreglar esta habitación, que los veo y digo, Dios mío, tengo que arreglarlos. Aparte de eso, tengo que sacar unos que van para un sorteo, con los que me voy a quedar, los que voy a regalar, etc. Pero quería mostrárselos primero. Así que los tengo todos aquí, porque han sido varias cajas que me han ido llegando y vamos a empezar mi amor, porque esto va a ser largo. Bueno, lo primero que voy a, bueno, que agarré aquí, esto es un exfoliante, estos son unos wipes exfoliantes, son unas toallitas exfoliantes de la marca Go To. Esto, realmente esta marca. Yo como que la he visto, pero déjenme ver, déjenme bajar un... Allí, a ver si la luz, lo blanco se ve mejor. Ok, ahí se ve mejor. Yo, esta marca creo, no estoy segura, que la he visto, pero no he usado nada de ellos. Entonces vienen estas toallitas, mírenlas allí. Ya iremos viendo. Esto huele como... como a limón. Entonces, bueno, ya iremos viendo a ver qué tal nos va. Se los vamos a dejar por allí. Lo siguiente, que creo que de esto tengo dos. Esto es un tomato serum. Esto es un serum de la marca Biore. Voy a decir que es así que se llama la marca. Porque yo realmente creo que es así que se pronuncia. Esto es un serum altamente concentrado, que tiene una fórmula que es hidratante, que reduce las... o sea, las imperfecciones y le da a tu piel una textura suave. El packaging me encanta. Es como... se ve como súper elegante. Y voy a ver... Esto huele como... como a limón. Yo lo veo como muy denso, pero bueno, ya lo iremos probando. Y eso también lo vamos a poner por allí. Señores, lo siguiente que tengo aquí. Esto es de la marca Cosas. Esto es una marca que veo que está como muy en auge ahora mismo. Aquí dice que esto es un tinte Face Oil. Allí lo tienen. No tengo muy claro esto qué es. Porque por un lado he visto que dice que esto es como si fuera una base. Y tengo que investigar más sobre esto. Porque la verdad es que no lo tengo claro. No sé si es como una BB Cream o qué. Entonces, esto no lo voy a abrir aquí, sino que voy a investigar. Y bueno, si podemos hacerle un video hablando del producto y viendo cómo se usa, pues muchísimo mejor. Lo siguiente que tengo aquí, que esto sí recuerdo que me vino en la última Boxy Charm. Esto es un lápiz de cejas de la marca de Fenty Beauty, que es la marca de Rihanna. A mí me tocó la tonalidad Medium Brown y quiero que lo vean. Yo no he probado este lápiz. Ustedes saben que yo soy como muy fija con los lápices que tengo. Pero viendo la tonalidad, creo que esta tonalidad me va a ir bastante bien. Así que lo voy a dejar por aquí, ¿verdad? Ya lo iremos probando. Seguimos sí, paramos no. Otra cosa que esto sí lo agarré yo. Esto es de la marca de Kierastase. Ustedes saben, mi amor, que si algo hice yo en el 2020 fue hidratarme el cabello como cosa loca y cambiar toda mi rutina. Pues últimamente estoy usando muchos productos de la marca de Kierastase. Y ellos te hacen un test o tú te puedes hacer un test. Y el producto que a mí me salió o la línea que a mí me salió en recomendación fue la línea de Génesis. Yo tengo varias mascarillas y esta la tenía pendiente porque aunque fue la que me salió recomendada, no fue la primera que compré. Entonces, bueno, aquí la tengo. Todavía no la he empezado a usar. Estoy usando una que es la Nutritive y me va bastante bien. De hecho, miren cómo tengo el cabello de bonito, de brilloso, mi amor. Todo lo que sea de Kierastase, es fabuloso. Así que yo se los recomiendo 100%. No la he usado y bueno, cuando la vaya usando, les iré contando a ver qué tal. Otra cosa que sale por aquí, señores, es de la marca de Clarins. Esto es un Instant Smooth. Esto entiendo yo que es un producto que, bueno, esto dice aquí que te va a ayudar a las imperfecciones de la piel, que te va a ayudar con lo que son las líneas de expresión, que es un blur. O sea, lo que te hace es el efecto de alisarte la piel. Y bueno, aquí está el producto. Qué bonito es, ¿verdad? Qué elegante se ve. Habrá que probarlo. Siguiente, señores, que viene por aquí es esto. Esto es un Eye Roller. Ay, yo he visto esto en internet, señores. Miren esto. Esto es para cuando uno se pone las cremas. Oh, esto está frito. Masajearte la piel y yo entiendo que esto va a ayudar a que la piel absorba mejor el producto. Dice para aplicar tu hidratante favorito y dice que te ayuda a rejuvenecer tu piel, a calmarla. Dice que hay que meter esto en la nevera para después, mi amor, que tú te pongas tu crema, mi amor, darte con tu roller. Miren, esto está bastante fabuloso. La verdad es que últimamente están saliendo una cantidad de estos aparatos que la gente anda loca y dice que son buenísimos. Lo siguiente, señores, que tenemos aquí, esto es una esponja. Esto es de la marca Billion Dollar Beauty. No la voy a abrir porque es una esponja y la voy a dejar para algún sorteo porque yo esponjas tengo bastante. Entonces, ni siquiera la voy a tocar. La voy a dejar por allí guardadita. Si alguien sabe esta esponja qué tal es, me lo dice. Pero la voy a dejar por allí. Dice que es una marca que es vegana, que no tiene productos artificiales, que es cuerda y frío, o sea, libre de crueldad animal. Y dice que es una esponja que tiene infusión de carbón. Bueno, lo dejamos por allí para algún sorteo. Lo siguiente que sale por aquí, que esto se me pegó a mí, ustedes saben, por allí, por las tiendas. Esto es de Huda Beauty y mírenlo allí. Este es el bronzer de Huda Beauty, el crema. Yo, señores, tengo que decirlo cuando yo lo voy a decir. Yo pensaba que trajo como un poquito más grande, pero no. Esta es en la tonalidad Fair, que ustedes lo pueden ver allí. Hay gente que dice, ah, yo lo veo gris. Pues yo no lo veo gris, amiga. Yo lo veo como naranjoso. Pero la verdad es que yo no me lo he aplicado, no lo he usado, pero yo veo que se lo aplican y que queda bastante bien. Esto lo voy a dejar por allí porque quiero hacer un video usando productos nuevos. Entonces no lo voy a usar porque, ¿verdad? Para tener las primeras impresiones con ustedes. Y los dejamos por allí. Otra cosa que sale por aquí es esto, que es de la marca Grown Alchemist. Ah, esto es un Mate Balancing Moisturizer. Mi amor, yo creo que esto es para pieles grasas. Esto lo voy a dejar incluso guardadito para investigar. Porque si es para pieles grasas, pues ya yo tengo a quien dárselo. Bueno, esto lo dejamos por allí. Lo siguiente, señores, que me salió es, esto viene a la boxy, es esta paleta de Queen, de, no sé si la marca es Eloise. O la paleta se llama Eloise y la marca es de Queen. Eloise, de Queen Palettes. Ah, bueno, creo que la marca se llama, sí, la marca se llama Eloise. No, no conocía la marca. Vamos a ver. Oh, qué bonito. Miren allí. No le voy a quitar el plástico. Miren allí cuántos colores. Fabulosidad total, mi amor. Estos colores están fabulosos. Fabulosos, esto lo vamos a dejar aquí guardadito porque el mes de febrero, sí, el mes de febrero están atentos a mi Instagram porque viene otro sorteito. Lo siguiente que sale por aquí es The Best Workout Happened. In the shower, claro está. Yo creo que todo el contenido aquí es un exfoliante. Ya iba a olerlo. Wow, me parece súper raro porque nunca, a mí nunca me ha venido un exfoliante así en un sobrecito. Siempre me ha venido como en envases de plástico. Bueno, lo siguiente, señores, que tengo aquí, esto es de la marca de Hourglass. Esto es un lápiz de ceja. Yo compré la tonalidad Warm Blonde. Y miren allí que yo creo que me va a ir perfecto. Bueno, ahí no se ve, mi amor, eso no se ve. Pero sí, yo creo que esta tonalidad me va a ir bastante bien. Lo siguiente, señores, que me viene por aquí, es una cosa que me llamó la atención cuando lo vi. Es de la marca Mood Mask. Es una crema que te ayuda. Dice Blue Light Protection Mask. Esto te ayuda a proteger tu piel de la luz, de la computadora, del celular, del iPad, de todo eso. De, bueno, el celular, como les dije, de la televisión. Y yo nunca había visto un producto como este. Pero bueno, miren, siempre hay una primera vez para todo. Y aquí tenemos esta cremita. La verdad es que me causa curiosidad porque está bastante... Ah, está selladita. Está bastante bien porque yo, por ejemplo, editando, paso unas cuantas horas. Aquí estoy expuesta a estos focos, ¿verdad? Porque estoy grabando. Entonces, si hay un producto que realmente te ayuda, pues está bastante bien. Lo siguiente, señores, es un serum hidratante que es de la marca de Pharmacy. Es un serum que te ayuda a hidratar tu piel que contiene hidalurónico, contiene vitamina, provitamina B5. Y es un serum que es regenerador. Si yo no me equivoco, este serum uno podía elegirlo en la box. Es que hace tanto tiempo que creo que era así, que uno podía elegirlo en la box. Lo siguiente, que esto sí, yo lo quería, que es de la marca de Makeup Revolution. Es la base de Ribot. Esta base, dicen que es buenísima para pieles secas, para pieles deshidratadas. Yo tengo la tonalidad Y218. Mírenla allí, por si están interesados. Y bueno, yo me la probé y la verdad es que me gustó. Así que nada, solamente la he probado una sola vez. Entonces, bueno, todavía no podemos dar unas conclusiones así súper fabulosas. Pero creo, creo que me va a ir bien con esta base. Lo siguiente que tenemos por aquí, y me disculpa que vaya tan rápido, porque son tantas cosas que ajá. Lo siguiente que tenemos por aquí es de la marca de Laura Geller. Es una máscara de pestañas que dice que te va a ayudar a volumen. O sea, te va a aportar mucho volumen a tus pestañas. Mirenla allí. Siguiente, señores. Esto me encantó desde que lo vi, yo dije hoy que bien. La marca de Emma Harit. Esto es un aceite facial que te va a ayudar a hidratar o incrementa los niveles de hidratación en tu piel. Incrementa la elasticidad, balancea tu piel. Y también es un protector. Tiene antioxidantes. Dice que tiene su fórmula libre de siliconas, de colores sintéticos, de fragancias, de petrolátum, de aceites minerales, de sulfato y de ingredientes animales. Y viéndolo así, esto yo lo he visto en Instagram. Sí, señores. Este potesito yo lo he visto en Instagram. Y sé que está como que es un producto que está en auge. Pues, mírenlo allí. No lo he probado, obviamente. Así que cuando lo pruebo, ustedes saben que sí es un producto que me gusta. Yo lo pongo en Instagram y lo subo y les enseño qué tal. Lo siguiente, señores, que tengo aquí es de la marca de Pharmacy. Esto es el Sherry Up. Es el Brighten Vitamina C. Ah, es un producto para el contorno del ojo. Y como les digo, es de la línea de Sherry Up. Miren allí. A ver. Mírenlo allí. Me viene bastante bien porque se me acabó uno de los contornos de ojos que tengo. Y siempre me gusta tener uno como para la mañana y otro como para la noche. Pues, para variar un poco. Así que esto me viene, mi amor, de maravilla. Tengo aquí una mini talla de la máscara de pestañas de Sephora, la Side Up. Todo el mundo dice que esto es una maravilla total. Así que yo tengo una mini talla porque la vamos a probar. Otro producto que vino aquí es un labial de Laura Geller. Mírenlo allí. La tonalidad está perfecta para esta época. Así que esto también se va a ir para el próximo sorteo. Lo siguiente, señores, que viene aquí es de la marca de Hank & Harry. Y, señores, les voy a enseñar la caja porque me parece como tan bonita. Mírenla allí. Y aquí dice te amo. No sé si es que es la tonalidad del labial porque yo supongo que esto es un labial. Señores, me dijeron que... Miren esto. Miren qué bonito ese pack allí. Me encanta. Entonces, esto se abrirá por aquí. Oh, sí. Miren. Ay, no, pero se vuelve a cerrar. Ahorita. Ahorita va y se me cae. Oh, wow. Ay, qué cosas más bellas. Miren cómo uno lo ve en Instagram. Yo pensaba que esto era de mentiras. De verdad, yo pensaba que estos labiales que uno veía en Instagram con tanto brillo eran de mentiras. Qué bonito. Y cómo se... Ay, que me da cosa. Le quiero hacer un swatch, pero... Wow. Ah, esto es un rojo. Es un rojo, sí. Ah, no, pero miren. Se le va como el brillito ya después que haces el swatch. Qué bonito. Me encanta. Bueno, lo siguiente, señores, vamos a seguir que ya vamos a terminar. Es de la marca de Oleg Harrison. Ah, bueno, esto es una máscara facial. Y dice que te va a ayudar a exfoliar tu rostro también. Mirenlo allí. La verdad es que no tengo ni idea de este producto. Dice aquí que es después que tú tienes la piel limpia y seca, con un masaje, se transforma de rosado a blanco. Hay que dejarlo 15 minutos y después removerlo. Obviamente, lavanta el rostro. Úselo dos veces por semana, día o noche. Me causa curiosidad porque es que como que este envase lo he visto y he visto gente hablando de él, pero no tengo claro cómo para qué es. Oh, miren esto de Fenty. Y de los Kilowatt, estos que todo el mundo habla maravillas de ellos porque son fabulosos. Uy, miren qué chulo. Ay, pero esto iba perfecto con este maquillaje. Miren qué bonito. Ay, me encanta. Vamos a inventar. Uy, esto me encanta. Uy, miren, miren, miren. Miren, solo lo toqué, ¿eh? Vamos a ver. No, en este lado porque yo me puse... Uy, mi amor, esto potencia. Miren, esto tiene potencia. Vamos a ver aquí en la puntica de la nariz. Ay, esto tiene... Oye, esto me gusta. Esto tiene potencia. Me gusta, me gusta. Esto lo vamos a dejar por allí. Señores, ya. Se acabó lo que se daba. Miren lo que tengo... Ah, miren, aquí tengo otro serum de estos de tomate serum que creo que fue lo primero que les enseñé. Miren allí. Sabía que habían como dos. También me vino este set de brochas que yo nunca... Nunca me había venido un set de brochas así como en su cajita. Miren qué bonito es. La verdad que esto está perfecto. Ah, esto es de la marca de Pure Cosmetics. Miren, se abre así. Igual salen brochitas. Me gusta. Este es de la marca Blink. Es una paleta que es de edición limitada. Miren allí. La verdad es que está bonito. Está bastante bonito. No lo voy a tocar porque obviamente lo voy a dejar para algunos de ustedes en un sorteo. Lo último que tengo aquí es este... Es como un ese set. Miren qué cosa más bonita. Bueno, ahí está él. Que no es que quiera colaborar mucho. Pero está bastante bonito. Aquí tiene algunos productos de maquillaje. La verdad es que está bonito. Esto lo voy a dejar guardado, señores, para algunos de ustedes. Así que nada, señores. Esto ha sido todo este haul por el día de hoy. La verdad es que, como les dije, que hay como tres BoxyChamp. Hay productos que me han regalado. Una que otra cosita que he comprado yo. Pero bueno, se los quería enseñar porque ahora quiero guardar todo esto. Porque quiero grabar otro video. Pero necesitaba salir de esto primero. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó o no les gustó. Cuéntenme cuáles han sido sus favoritos. Si tienen alguno de estos productos. Si quieren que les haga un video usando alguno de estos productos. También déjenme en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si ustedes no se han suscrito, ¿qué es lo que tienen que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué esta campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.